Bajo la superficie del agua en la laguna Truc se encuentra el arrecife de coral más grande en Micronesia. Como todos los arrecifes, éste empezó a formarse con pólipos aislados, pequeños animales coralinos que pueden verse mejor por la noche cuando estiran sus tentáculos para alimentarse con el plankton flotante. Los pólipos se adhieren a las superficies duras y excretan un esqueleto en forma de copa que les sirve de hogar. En la laguna Truc, los buques japoneses naufragados durante la Segunda Guerra Mundial sirvieron de base para uno de los ecosistemas más diversos en la Tierra. Este cromis azul vive en un cañón. Durante los últimos 50 años, los esqueletos de miles de corales formaron los montes y valles del arrecife. Otros animales llegan al arrecife en busca de comida y refugio. Los arrecifes albergan más del 25% de toda la vida marina existente. Los peces que se comercializan, como este mero, viven en los arrecifes y algunos tiburones dependen de él para encontrar su alimento. Estos ecosistemas ayudan a proteger otros hábitats. La laguna Truc sirve de cimiento para los manglares costeros. La arena que se desprende de los corales forma la tierra en la cual crecen las raíces de los mangles. A su vez, estos árboles filtran el sedimento de la tierra creando un hábitat lleno de alimentos para las criaturas del arrecife. Los saltarines son peces que viven dentro y fuera del agua. Sus aletas delanteras reforzadas funcionan como brazos que les permiten brincar de un charco a otro cuando baja la marea. Sus agallas abultadas les permiten respirar fuera del agua. Antes de regresar a sus refugios en el arrecife, los barreletes o cangrejos de mar también cenan en el manglar. Como todos los ecosistemas en la tierra, los arrecifes de coral también han sufrido las consecuencias de la actividad humana. Algunos arrecifes han sido dañados por los trabajos de dragado y relleno hechos para urbanizar el área. Las pistas de un aeropuerto, por ejemplo. Otros corales mueren cuando las temperaturas de los océanos aumentan debido al calentamiento de la tierra. Lo único que queda son los esqueletos blanqueados. Aunque los arrecifes de coral cubren solo una pequeña parte del océano, son los bosques tropicales del mar. Variados. Frágiles. Vitales. Quien. Definiz. Vu Integer. Simple.